Bueno, hoy os voy a enseñar cómo me arreglo el pelo porque la verdad es que últimamente me lo preguntáis un montón, así que vamos a ello. Para empezar, yo utilizo el champús libres de parabenos, olfatos, etc. Yo estoy gastando el de Cocunut, ya sé, me diréis, hay de más baratos, de mejores. He probado muchos y la verdad es que a mí este me funciona súper bien y de momento pues lo mantengo por eso porque es de los que me va mejor. Luego, es súper importante utilizar mascarilla o bien acondicionador. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a hidratar el pelo y también a mantenerlo en buen estado. Entonces, contra más hidratadito lo tenemos, más se define. Dicho esto, yo para fijar el pelo hace años que no uso espumas, las espumas resecan un montón y acaban estropeando mucho el pelo. También utilizo este tipo de cepillos. Yo solo me cepillo el pelo después de la ducha y ya no me vuelvo a cepillar hasta que me vuelva a duchar porque si no lo que hago es quitarme el rizo, entonces no me interesa. ¿Qué hago después de haberme? Hoy he utilizado acondicionador, uso mascarilla una o dos veces a la semana dependiendo de cómo me lo noto, de cómo me lo voy notando y algo que realmente me ha revolucionado, que llevo como un mes utilizando, es este aceite de la marca Indian. Yo no la conocía, me la recomendó mi peluquero y la verdad es que es una pasada. Va en pipeta, como podéis ver, y te aplicas pues lo que sale de la pipeta, básicamente. Es un aceite súper, súper ligero y huele como a especies. Entonces yo lo que hago es extenderlo por todo el pelo y esto lo que hace es proteger, hidratar, desenredar, aporta luminosidad y deja el pelo espectacular. La verdad es que desde que uso este aceite me queda el pelo espectacular. Y bueno, vosotras mismas me lo decís, así que supongo que algo de verdad tendrá, ¿no? Como veis, no deja el pelo graso para nada y le aporta una luminosidad espectacular. Es una pasada. Huele así como, no sé, como a esencias, pero es muy sutil, es un olor que es bueno, es agradable. Y luego me aplico un gel. Yo estoy utilizando el de Montivelo, el de Cocé. Este me encanta, sino también uso el de Cocunat. Este no es, ¿eh? Luego os enseño la foto del de Cocunat. Este me ayuda, es un spray fijador que cuando se me cae mucho el flequillo y me molesta, me lo aplico y me ayuda a fijar. Después de aplicarme el aceite, lo que hago es aplicarme un gel, ¿vale? Ahora mismo estoy utilizando el de Cocé de Montivelo. Ya os haré una foto y os enseño la imagen mejor. A mí este gel me encanta, va súper, súper bien. Y la verdad es que, bueno, me gusta mucho la fijación que tiene y cómo se adapta al pelo. Y ahora me lo voy aplicando hasta que lo tengo por todo el pelo. Y como me gusta la de Armelo, me aplico un poco más. Muy bien. Y ahora me lo cepillo para asegurarme de que quede todo uniforme. En verano me lo dejaría secar al aire, pero la verdad es que llevo toda la semana mala, así que me lo voy a secar con difusor. Y ahora os enseño, pues, cómo quedaría. Bueno, y así es cómo quedaría mi pelo ya seco con el difusor. Como veis, volumen no me falta. Algunas zonas, a veces sí noto que me falta un poquito más de gel en algún punto. Cuando está así, que aún no está del todo seco, seco, porque yo no me lo seco 100%, me lo dejo un punto húmedo. Porque la verdad es que de esta manera el rizo queda más bonito y natural. Entonces me lo voy acomodando según me guste. Y aquellas zonas donde veo que pueda quedar un poquito, que me falta un poquito más de definición, pues con el gel acabo un poco de definírmelo. Pero vamos, que esto sería lo que hago yo para cuidar mi pelo. Ahora, espero que os haya gustado. ¡Nos vemos!